Dada Renault Alaskan Outsider a R1, la versión más aventurera de la pick-up, está equipada con accesorios exclusivos para el off-road y viene con una exclusiva bicicleta Renault de regalo. Pasa por R1 para conocer más información o ingresa a r1concesionario.com.ar. R1, bienvenido a tu Renault. 10 de la mañana, 42 en toda la República Argentina. Momento tras el spot publicitario de R1, concesionario oficial Renault, que como todos los martes tenemos la posibilidad de que vengan los asesores, asesoras, porque hoy nos visita Brenda Ceballos, bueno, también con parte del staff de R1 Viedma para contarnos todo el mundo Renault con la posibilidad de que puedas acceder a tu cero kilómetro. Brenda, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, todo bien, bien. ¿Todo bien, todo en orden? Bien, sí, sí. Bueno, hoy muchos oyentes expectantes quieren saber cuáles son las, iba a decir, propuestas, sí, es una propuesta, pero además algo pensado, dinámico para llegar al cero kilómetro. ¿Con cuál arrancarías como recomendación, algún utilitario? ¿Cuál de las unidades que tiene R1 sería la posibilidad de llegar y de escucharte en todo caso? Sí, y como utilitario tenemos la Kangoo, que tenemos dos versiones, la Kangoo 5 Asientos y la Kangoo Furgón. Por ahí la Kangoo Furgón sirve también como utilitario y la Kangoo 5 Asientos también, o sea, tiene una, tiene doble funcionalidad, tanto como para trabajo, como para familia. Bien, la posibilidad de las opciones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y te da la posibilidad de, bueno, multiuso, ¿no? Además del trabajo, digo, son tan lindas, tan bien hechas, que tienen la posibilidad de utilizarse no solamente para la parte de trabajo, sino también para otro tipo de actividades. Claro, sí, las 5 Asientos tienen los asientos rebatibles, entonces, este, te da la posibilidad de quedarte como un baúl bien grande, una parte de atrás bien grande. Bien. Este, y estamos teniendo entradas pactadas desde en cuotas 6, 9 y 12. Bien. Y, ¿y cuáles son, digamos, los requisitos? Si hay algún requisito, como acerca, test drive también está incluido. Tenemos test drive, sí, tenemos test drive de Kangoo, este, y de Steve Boy, también tenemos de Alaska en este momento, y Logan. Bien, digamos, 3 unidades que son, a ver, más que representativas del mundo Renault. Bueno, y con la Kangoo, describila, a ver, ya que han estado, han manejado, han tenido la posibilidad, de la parte de comodidad desde adentro, ¿qué es lo nuevo que tiene la Kangoo? Y la Kangoo tiene la comodidad, básicamente, un auto, es un utilitario, pero por dentro parece, es como un auto, es súper cómoda, este, ya la versión tope de gama, ya trae lo que es la pantalla, sensores de estacionamiento, este, bueno, todas traen control de estabilidad en ruta, sistema de arranque en pendiente, velocidad crucero, este, viene súper completa. Súper equipada. Sí, 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 todas las comodidades. Estamos con Brenda Ceballos, asesora comercial de R1, concesionario oficial Renault en la ciudad de Viedma, deben comunicarse al 2920 56 1064, 2920 56 1064, para tener más opciones, para tener otros datos que seguramente estás contemplando del otro lado, pensando, y que se lo vamos a trasladar a Brenda, bueno, y a todo el equipo que hoy nos visita aquí en Nuestra Señal. ¿Plan canje con tu usado? Bueno, sí, el usado está presente, ustedes lo tasan, ¿cómo es el mecanismo? Digo, porque por ahí alguna gente está escuchando, mira, yo tengo un usadito, modelo tal, ¿cómo es la gestión? ¿Cómo se realiza esto? Claro, sí, aceptamos vehículos usados, este, en este momento estamos aceptando vehículos que no superen los 150.000 kilómetros. Así que si tienen menos de 150.000 kilómetros, se pueden contactar con un vendedor que los ayude, que los lleve a peritar el auto, los peritamos ahí en Renault, este, y con ese valor del vehículo, pueden entregarlo llave por llave y les va a servir para cancelar cuotas. Bien, bien. Les va a quedar un plan mucho más corto. Mucho más cortito. Ahora, hablamos de pesos y sin interés, esto es fundamental también, tenerlo presente, digo, porque en el país que estamos, que todo tiene su inflación, los que van variando los precios y demás, esto lo tienen muy, digamos, claro, y además es marketing del concesionario. Claro, sí, 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 vienen directamente de fábrica los vehículos, así que no tienen ningún sobreprecio. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos para conectarnos, además de dar el teléfono, por supuesto, Brenda, el 2920-56-1064? ¿Cuál es el requisito? ¿Hay carpetas bonificables? ¿Hay un tiempo para esta, no digo promoción, pero esto súper pensado en este marketing comercial de la empresa? ¿Hay un tiempo donde, bueno, hay un antes y un después? ¿Tiene un tiempo de duración y demás? Sí, en este momento tenemos dos carpetas bonificadas con entrega pactada en cuotas 6, 9 y 12 de Kangoo. Es lo único que nos está quedando. Y tenemos tiempo hasta el primero, me imagino. Si nadie las vende antes. Sí, sí, no, por supuesto. No, 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 bueno, pero lo importante es que están, digamos, estas son las dos carpetas. Sí, están disponibles. Bien. Bueno, simplemente con un llamadito, un mensajito, horarios, por ejemplo, o por ahí, no sé, el concesionario tiene un horario, vos también. Sí, en el concesionario se pueden acercar de 9 a 8 y después por mensaje a mí o llamada, no importa el horario. Bien. La posibilidad, entonces, de que puedas tener tu Renault 0 kilómetros con entrega pactada mínimo anticipo, plan canje contusado, recién Brenda lo explicaba, financiación directa de fábrica en pesos y sin interés. Bueno, obviamente con todo lo que significa el mundo Renault con el test drive incluido y demás. Brenda, algo más como para acotar, algo que quiera decir el concesionario, algo que sea extraordinario, alguna acotación afín. Quería nombrar que tenemos campañas de volver al ahorro. Ajá, ¿cómo es eso? Tomamos los planes caídos. Por ahí, si alguien se inscribió hace un par de años en un plan y por alguna situación o lo que sea lo dejó de pagar, volvemos a tomar esos planes. Y se quedan con el dinero que les quedó guardado. Bien, bien. Muy importante. Puntazos, sí, sí. Muy bien pensado en la parte de marketing. Bueno, Brenda, 2-9-20-56-10-64. Brenda Ceballos, 2-9-20-56-10-64. Bueno, la gente de Renault 1, concesionario oficial Renault, estuvo presente. Brenda, chicas, gracias por estar. Y bueno, ahí vamos a estar en el mundo Renault, acercándonos. Sí, sí. Muy bien. Gracias. Fue el momento R1 aquí en Radio Patagonia en la mañana, en la primera, en Asiento Patagonia 20-22. Llegó la serie limitada Renault Alaskan Outsider a R1. La versión más aventurera de la pick-up está equipada con accesorios exclusivos para el off-road y viene con una exclusiva bicicleta Renault de regalo. Pasa por R1 para conocer más información o ingresa a r1concesionario.com.ar. R1. Bienvenido a tu Renault. R1. Bienvenido a tu Renault.